Así es, Pato, es uruguaya. Sabés que cuando estuvimos en Uruguay vimos cientos de chicas, de las cuales elegimos a tres nada más. Todas las chicas estuvieron divinas, dialogamos mucho con ellas, pero en esta selección hoy les vamos a presentar a una de ellas, a Jimena Fleitas. Gracias. Gracias.